Este es mi rancho, acá vivo, este es mi adoro, estos son orinos, mi territorio, acá yo vivo, meo y cada 24 horas tengo que llevar, no son cepitas, son orinos, y así vivimos torturados por el fiscal de la causa y los jueces de garantía que garantizan nuestro sufrimiento y estar fuera de la ley, estamos como conflictos.